Un destructor de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón dio inicio este jueves a su misión en Medio Oriente, en donde ayudará a garantizar la seguridad de una ruta clave para el transporte de petróleo. El destructor Takanami, que zarpó de Japón el 2 de febrero, comenzó a recopilar datos de inteligencia para ofrecer protección a las embarcaciones relacionadas con Japón que atraviesan el Golfo de Oman y la parte norte del Mar Arábigo. Según el Ministerio de Defensa, la tripulación del destructor se concentrará en determinar la trayectoria y la afiliación de embarcaciones que actúen de manera sospechosa o que deban observarse sobre la base de información suministrada por otros gobiernos. En caso de un ataque a una nave relacionada con Japón u otro acontecimiento inesperado en la región, el gobierno movilizará a personal de las Fuerzas de Autodefensa encargado del mantenimiento del orden marítimo. La misión que se prevé dure un año, se limita al Golfo de Oman, la parte norte del Mar Arábigo y el Estrecho de Bab El-Mandev que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén. ¡Gracias!